Gracias por la oportunidad que me brinda para mostrarles un poquito del conocimiento que yo voy conociendo, me voy transformando y es muy importante que cada que nosotros vamos descubriendo nuevas cosas, compartirlos porque de esa manera aprendemos más. Entonces para mí es muy importante, muchas gracias por darte la oportunidad. Y hay algo que quiero preguntarles, si puedo hacerles preguntas directas, me gusta, me encanta hacer eso, preguntarles directamente. Antes que nada quisiera preguntarles, creo que todos los que estamos aquí estamos persiguiendo el éxito, estamos buscando el éxito. Creo que en mi caso es así, lo estoy buscando, estoy viviendo mi transformación. No sé ustedes si también lo están buscando. Y también me encantaría comentarles, ¿verdad? Muchas de las veces es que van a descubrir que yo tengo ideas que no concuerdan con lo que dice María Imelda, o que yo hablo de cosas que no concuerdan con lo que acabas de decir María Imelda. Entonces lo que yo les quiero decir en cuanto a esas cosas, porque pasa, lo que yo les quiero decir en cuanto a esas cosas es que no crean en todo lo que se les diga. O sea, lo que yo les estoy diciendo es que no crean en lo que yo les estoy diciendo. Es mucho mejor si ustedes se preguntan, ¿será cierto lo que ellos están diciendo? Pregúntense y busquen comprobarlo. Si de verdad funciona la idea que yo les estoy pasando. Porque es de la única manera en la que nosotros podemos crecer. También quiero leertes un poquito del libro, un nuevo libro que estoy leyendo. Son tres libros que sacaron. Se llaman Conversaciones con Dios. Está en 1, 2 y 3. Es un libro fenomenal. Bueno, quisiera hacer un poquito de la introducción que yo les quiero dar un poquito con este libro. Hay una parte que yo quiero leerles. Entonces, la única manera de adelantar en esto es preguntar, preguntándose a uno mismo, ¿qué pasaría si todo lo que considero equivocado fuese realmente correcto? Todos los grandes conflictos conocen esta pregunta. Perdón, todos los grandes científicos conocen esta pregunta. Los presupuestos y prejuicios, todos los grandes descubrimientos van surgiendo de la voluntad, de la capacidad, de no estar en lo cierto. Y eso es lo que se necesita en este caso. No, dice el señor este, habla con Dios, es hablar con Dios, es hablar consigo mismo. Hay, nos han dicho tanto que Dios está en el, tal vez en el cielo, tal vez en el mundo que nadie lo conoce, pero si tienes fe, lo vas a sentir, lo vas a, vas a poder tener una conversación con él. Dios habla. No podéis conocer a Dios hasta que hayéis dejado de deciros a vosotros mismos que ya los conocéis a Dios. No podéis escuchar a Dios hasta que decís que pensar, que pensar que ya habéis escuchado a Dios. No puedo deciros mi verdad hasta que vosotros dejéis de decirme las vuestras. Es un libro impresionante que la verdad me ha encantado. Más tardecito les leo otra frase que de verdad que me ha impactado. No, hay tanta información, todo depende de nosotros, qué es lo que vamos a, depende de lo que nosotros vamos buscando, depende de lo que nosotros queremos hacer, la información va llegando. Porque en sí, todo lo que nosotros queremos hacer, todo lo que nosotros queremos aprender, queremos descubrir, ya está escrito. Pero si solamente, si realmente queremos hacer las cosas, la información va a llegar. El más importante que aprender, que encontrar nuevas cosas, es preciso y mucho más importante que desaprender. Tenemos que eliminar las cosas, los paradigmas, falsas creencias que tenemos, tenemos que desecharnos para nosotros poder adquirir una nueva información. Porque si nosotros queremos llenar, llenar, llenar y seguir llenando, nos empieza a doler la cabeza, nos empieza la gloria de hacer las cosas. Ya no queremos hacer las cosas. Les platico un poquito de mi experiencia. Hace ya, tengo diez semanas en la escuela que estoy, estoy estudiando con el mundo de las pocas. Cuando yo apenas lo descubrí, todos los días, todos los días, yo me fui a estudiar con él, tres, cuatro horas, todos los días, independientemente de que trabajara, trabajo doce horas, dieciséis horas todos los días. Pero siempre me daba tiempo de hacer las clases, de hacer resúmenes de lo que estaba leyendo, de lo que estaba viendo, todo. Pero al cabo de la, o cada semana, séptima semana más o menos, empezaba a entrar a la página para estudiar. Pero cuando estaba por reproducir los videos, me llegaba un mensaje, entraba a Facebook, por ratito, y resulta que en dos semanas no he entrado a clases. En dos semanas. Y yo decía, pero ¿por qué? Y a mí me encanta esto, y yo iba descubriendo. Y entonces, haciendo el curso marimena, yo le digo, ¿por qué me está pasando esto? Si es algo que a mí me encanta, es porque no hay información que yo estoy descubriendo. Y llegué a la conclusión de que ya alcanza la información que yo estaba metiendo en mi cabeza, pero realmente no estaba aprendiendo lo que yo estaba, toda la información. ¿Por qué les digo eso? Porque de la única manera que nosotros podemos aprender, aprender bien, es, recibimos la información, y vamos y la platicamos. O sea, la información entra y la procesamos, porque si no la procesamos, nos almacenamos toda la información, nos saturamos, y ya no tenemos que meter más información. Entonces, es tan importante, que como vaya uno recibiendo la información, vivirlo, entregarlo, para nosotros seguir, poder recibir más y más. Con los coaches, con Marilena, siempre conversamos, ¿verdad? Eso es privado, y entonces, las primeras dos o tres veces, yo pensé que no, que no era para hablar, pero después me empecé a dar cuenta, que sí, la información es privada, y hay cosas que, tal vez para algunas personas me choca, pero de alguna manera, yo pienso que es eso que estaba diciendo, por eso me está fluyendo, es que de alguna manera, yo la estoy poniendo, yo la hablo, más suave, ¿verdad? No les hablo, treinta de manera relacional, ni de la agropecuálmica, ni nada de eso, pero les hablo, en la clase, porque como estamos haciendo la clase, la medicina de la clase, es como muy diferente de, de donde yo aprender, entonces le estoy hablando de eso, y es por eso que está fluyendo, porque yo estoy, y yo estoy, compartiendo la información, y si es verdad, lo que estás diciendo, que por eso fluy, si no la comparto, como que, entonces, ¿para qué? Bueno, ahora, quisiera hacerles, una pregunta, quien quiera comentarlo, ¿qué es el éxito para ustedes? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es lo que estoy viviendo hoy? ¿Qué es lo que estoy viviendo hoy? Para mí, para mí, el éxito, es amor, es la serenidad, es todas las cosas, que yo busco, y las tengo dentro de mí, ya soy exitosa, yo creo que cada, cada ser humano, tiene, sí, en mi caso, también, fue ese camino, de, de encontrar el éxito, y creo que sentirse exitoso uno es no tener preocupaciones de nada. Sí, sí, aquí viene la preocupación al estímulo. Es increíble cómo es que lo que nosotros expresamos, lo que estamos viviendo inconscientemente, expresamos lo que somos, hace unos días se vio unos ejercicios que hacen en el internet, le presentan un dibujo y tú dices qué te trae, qué imagen o qué palabra te trae eso, y me daba mucha risa porque en una de las imágenes pasaba un colchón y algunos decían sexo, o algunos decían descanso, y es increíble cómo es que nosotros expresamos lo que nosotros somos, porque podemos engañar a todo el mundo con una bonita cara, con una bonita mentira, pero a la hora de la hora, salen los creadores de lo que somos, porque nada es casualidad. pasa mucho que dicen que, por ejemplo, un ladrón o un violador, lo que es, aunque por más buena persona que aparente ser, tiene buenas relaciones y todo, pero cuando se le presenta la oportunidad, va y lo hace, y no significa que es la oportunidad que obligó a esa persona a hacer las cosas, es que esa persona ya era eso, era simplemente que se presentó la oportunidad y se empezó. Eso sí le parece. Entonces, son cositas muy bonitas que vamos descubriendo, y la verdad que es, me siento tan bien ser un portador de información, porque hace ya varios días, desde que hice conciencia de que yo quiero ser coach, ya soy coach, no rogerosa, ya lo soy, desde que hice conciencia de eso, aprendí que la información que yo voy a pasarle a la gente, es que es Dios que habla a través de mí, no soy yo quien habla. Soy consciente de eso, y también les quiero comentar, hay una frase que yo leí, que dice, Wendell, usa esa frase que dice, toma este tramo de este purísimo vino, pero no te fijes en él, vas a que te va a dar. Entonces, con eso quiero decirles, que tal vez mi apariencia, tal vez mi historia, que no les interesa eso, simplemente tomen la información, porque es lo que vale, no a las personas que les está pasando la información. Entonces, es algo muy bonito. La verdad, estoy viviendo los cambios tan bonitos, que a veces uso tanto la palabra, increíble, porque casi no me la creo. Es tan bonito el proceso, cuando uno empieza a vivir las cosas, sobre todo porque veo lo que uno va expresando, lo que uno va haciendo, la gente lo está viviendo, la gente se está reencontrando consigo mismo, la gente, por ejemplo, la gente de mi alrededor se va dando cuenta, que realmente buscamos y buscamos libros, seminarios, audiolibros, buscamos y buscamos, pero no ponemos en práctica las cosas. Para nada. Para nada. Me encantó tanto cuando escuché esto, cuando uno de mis maestros, el mundo velasco, dice, que no sea víctima de la motivación. Dice, hay tanta gente, que por ejemplo, te preguntan, hay un amigo, que es todo, este, alegre, vive feliz de la vida, pero más sin embargo, dice, este hombre no está logrando nada, simplemente se expresa felizmente, dice que es feliz, pero no tiene pareja, no tiene esposa, no tiene hijos, y aparenta que es muy feliz. Entonces, todo, cuando le preguntan a los amigos, ¿te gustaría tener la vida que tiene tu amigo? Tal vez es motivador, le encanta, nos encanta la manera en que se expresa, cómo hace las cosas, y entonces, la mayoría de la gente respondió, me encanta cómo es, pero no me gustaría vivir como yo. Entonces, es tan importante, realmente, vivir las cosas, porque, si expresamos las cosas desde el corazón, desde que estamos haciendo la transformación, entonces, realmente vamos a hablar del corazón, vamos a hablar de las cosas como son, y como yo les digo, no es la persona, es la información, entonces, este, y yo sé que todos estamos en el proceso, pero, hay que vivirlo, hay que estar dispuestos a vivirlo, porque, todos, creo, estamos, este, conscientes de que queremos lograr el éxito, de que queremos ser mejores, pero, no todos, están dispuestos, no digo estamos, porque yo estoy dispuesto, no todos están dispuestos, a tomar las cosas, a tomar acción de las cosas, y si hay que sufrir, la transformación, hay que sufrirlo, porque es de la única manera, que vamos a lograr realmente, lo que nosotros queremos ser, porque de tantas veces decimos, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero, como simplemente no lo hacemos, el mundo, te voy a imaginar mucho, porque es mi maestro favorito, en estos momentos, él dice, vas por la vida, buscando información, porque, supuestamente, tú quieres ser una mejor persona, quieres tener más crecimiento personal, porque quieres mostrarle al mundo, que tú eres capaz de hacer las cosas, pero, parece que no, no está ahí la respuesta, no está ahí, él dice, basta, de saber, qué es lo que tienes que hacer, porque tú ya sabes, qué es lo que tienes que hacer, tú ya sabes, ya descubrirte, qué es lo que tienes que hacer, lo sabes perfectamente, pero, tu excusa, es que vives en el pasado, es que vives en el que, es que me dijeron, es que así me gustaron, entonces, él dice, basta, de saber, que tengo que leer este libro, basta de saber, que tengo que tomar esta acción, para de querer hacer las cosas, y 20 años, porque es de la única manera, que vamos a tener resultados, yo me doy más tratando de eso, y no, y no es por, no sé, no es por presunción, y no es decir otras cosas, habíamos muchos, y ya tenemos, el libro está controlado, tenemos ya una de platicar, pero, pero, o no lo leemos, o lo leemos, y lo leemos, y no lo practicamos, por eso, es que no pasamos, de que todos los días, todos los días, todos los días, quiero mostrarles, un poquito, no sé si, puedo usar esto, ¿verdad? Bueno. Está valiendo un poco, es, es, el dedo sonido, este, según lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Les estoy hablando, del éxito, de quién es que está dispuesto, a, a, a vivir el proceso, si realmente, si sabes, qué es lo que tienes que hacer, sabes que tienes que leer, sabes que tienes que tomar acción, pero no lo haces, entonces, es porque realmente, o no tenemos claro, hacia dónde queremos ir, o simplemente, no hacemos metas, simplemente vivimos, el día a día, haciendo las cosas, solo en un jefe, y no lo que debemos hacer, para, para conseguir lo que realmente queremos, porque, eh, vivimos en el día a día, simplemente tratando de, sobrevivir, de pagar las cuentas, de, de, solo de esa manera estamos viviendo, por eso es que no podemos ayudar a las cosas, es, lo que les voy a dibujar, es de, Carlos José Luis Sánchez, que me encargó, cuando yo lo leí, él, él habla de, de que, de que hay, existen rascajeros, diferentes pisos, independientemente, él dice, de que, este, si tú eres hijo de ricos, si tú eres, este, del, del grado de conocimiento que tengan tus padres, cuando, cuando tú viniste al mundo, entonces, él dice, que no importa, cómo llegaste al mundo, no importa, en, en, hasta el, la persona que, hasta la persona que llegó a este mundo con, con padres multivisionarios, él simplemente está, puede ser que esté en otro piso, abriendo, abriendo los pisos por acá, él simplemente puede estar por acá, o por acá, la persona más rica que llegó a este mundo, y nosotros, cada uno de nosotros, podemos seguir, seguir, seguir y crecer a donde nosotros queramos, porque los límites, no hay límite, no hay límite, es, es increíble, cómo es, el, solamente el 4% de la riqueza mundial, es repartida, en el 96% de la población, 4%, en estos momentos, nosotros estamos viviendo del 4%, 96% de las personas, de 100 personas, solamente, ¿cuánto viven con el 96% de la riqueza? no sé si alcancen a comprender eso, la verdad, cuando yo leía eso, me dijo, wow, ¿en dónde estoy? si yo tengo todo, mi cerebro, es lo mismo que los multimillonales, entonces, ¿por qué no la uso? no las vamos a usar, por eso es que no estamos logrando las cosas, pero, pensamos, que solamente por trabajar, trabajar, andar de arriba para abajo, haciendo cosas, durmiendo 3, 4 horas a día, vas a lograr lo que, vas a lograr hacerte rico, va a pasar toda la vida, y no hace con nada, porque la riqueza no está en la actividad, sino en cómo pensar las cosas, cómo atraerse las cosas, entonces, él dice que dentro de este edificio, hay un elevador, por cada edificio, hay diferentes formas de instrucciones, hay tantas personas, que son muy temerosos, que se la pasan leyendo, que la pasan buscando tanta información, pero que no están al tanto, de cuando se abren las oportunidades, las oportunidades, es cuando este elevador baja, se abren las puertas, pero este que está leyendo tanto, que está buscando tanta información, que está tan concentrado aquí, entonces no se da cuenta, que el elevador se abre, la oportunidad está ahí, pero no lo ve, porque él está encerrado en su mundo, leyendo, buscando, y no se da cuenta, que la oportunidad está ahí, otros, que no quieren leer, no quieren escuchar algo, no quieren descubrir nuevas cosas, van aquí, cuando esta puerta se abre, pero resulta que para entrar en el elevador, el elevadorista tiene que hacerles una pregunta, y resulta que si no sabe la respuesta, entonces no puede entrar en el elevador, entonces, para nosotros, nosotros ya estamos aquí, ya estamos buscando toda la información, ya tenemos la información, ahora la oportunidad, hay que subirse cuando se llega la oportunidad, tenemos que subirnos, para seguir creciendo, porque, ¿qué pasa? dices tú, tú agarras la oportunidad, venga desde aquí, este, que es A, y este es B, A agarras la oportunidad, se sube, lo más difícil que dicen, es que B, dicen que B, tuvo mucha gente por ese esfuerzo, no es por su trabajo, es que la suerte, le está aborreciendo, es que, el elevadorista, es su amigo, por eso es que se lo digo, es, es, es chistoso, que la gente, piensa que por nosotros, están empezando a hacer las cosas, están empezando, empezar a vivir las cosas, la gente, se ríe, que burla, pasan, pero me encanta, que pasen esos esfuerzos, porque, como dicen mis fallas, una vez escuché mis fallas, dicen tanto que dices, que yo no puedo, tanto dices, que yo no soy, la persona ideal para esto, mírame como lo hago, porque lo vamos a hacer, porque por algo estamos aquí, porque, tal vez no sea con mis ideales, tal vez hayan, personas con, más personalidad, personas con más conocimiento, pero no toman acción, y nosotros nos estamos tomando, entonces, vamos a rir, ahora, porque el tiempo, no nos alcanza, para hacer nuestra tarea, porque el tiempo, no nos alcanza, no nos alcanza, si el multimillonario, tiene 24 horas, que nosotros estamos tomando 24 horas, ¿en dónde está la diferencia? ¿Qué? Normalmente, nosotros empezamos, empezamos por las cosas, más fáciles, y no por las cosas, que de verdad, tenemos que hacer, dejamos, porque llegamos, desde el día, donde desde el día, al revés, empezar con las cosas, que va a duras, que tiene más valor, para mí y después y luego de lo demás Jim Brown dice que si tú haces una lista de las cosas haz cosas las más difíciles o las más duras de hacer y haz otra lista de las más como que no cuentan y resulta que si tú haces por lo más difícil los más fáciles van a desaparecer porque los vas resolviendo o por lo cual vas resolviendo los más difíciles porque son cositas muy bonitas también otra de las cosas que quiero darles es que es como nosotros podemos elevar una plegaria a Dios de qué manera de qué manera puedo decirle a Dios puedo pedirle ¿de qué manera puedo decirle que necesidades porque regularmente hay una gente que tiene a la hora pedirle a Dios de qué es lo que necesitas por ejemplo pedirle trabajo le oro a Dios para que me dé el trabajo le oro a Dios para que me dé dinero pero nosotros cuando hacemos eso pedimos de la carencia porque el pedido pedimos en base a la necesidad y no agradecemos lo que nos está dando entonces si por ejemplo habla mucho de que yo voy tal vez a la iglesia como quiera que lo hagan porque hay gente que come a la iglesia y hay gente que lo hagan yo lo hago desde la casa desde la iglesia yo no estoy de esas personas que con fines de semana hay la iglesia hay un último que creo porque la novia me llegó en contra eso y la vida es que como que de cierta manera me dio la razón de lo que yo estoy haciendo no sé si tengo cierto pero de cierta manera me dio la razón de lo que estoy haciendo este Carlos Totemus dice dedícale tu mejor pregada a Dios por lo que estás haciendo lo que tú haces realmente va a edificar al mundo entonces por favor que sea ese tu mejor llegar a ir no más que simplemente mi acción lo que estoy haciendo en este momento yo siempre que hago algo yo simplemente digo habla a través de mí actúa a través de mí y los resultados son puros los pilotos y eso es lo que estoy haciendo y la verdad es una manera sensacional de vivir el hecho de vivir agradecido el hecho de evitar las cosas que tiene ha sido simplemente porque queremos tanto hablar con ser muy educados queremos hablar con mucha gente yo no porque yo estoy hablando aquí y como dicen tal vez no tengo la preparación tal vez no soy la mejor persona para estar aquí pero más sin embargo estoy aquí porque sé que soy capaz por eso no estoy haciendo que tal vez no no sea la la mejor versión para hacer la cosa pero no importa porque lo importante de esto es que Dios habla a través de nosotros y nosotros tenemos que pasar la información así de simple me encanta lo que María Inglaterra hace porque ella es un ser de luz que nos está desplazando a cada uno de nosotros yo cuando me apegan a la bolasí yo me sentía perdido yo les decía que no sé qué hacer estoy perdido siento que veo mucho que estoy haciendo tantas cosas pero yo no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo porque desde donde vengo yo vengo de padres que no saben leer y escribir no saben hablar ni siquiera español mi padre no tenía limitación porque no fui creado como un animalista en el campo no tenía necesidad yo me acuerdo perfectamente que yo tenía como no de esa vida me sabía la vicedadio sabía leer pero podía leer con una máquina y no entendía uno solo de lo que yo leía porque no sabía hablar español los maestros a veces nos mandaban a concursar a lugares y yo me ganaba el segundo lugar primera posición pero cuando me podían platicar con alguien como sabía que me decía que esa persona porque no sabía la respuesta me grababa la información que estaba en el libro y iba y presentaba mi examen y era el número uno pero yo no sabía qué observación entonces cuando yo apenas descubrí a María Inmenda o María Inmenda me descubrió a mí yo no sé cómo ver pero por ahí va el asunto yo le dije que era como para yo estar muy satisfecho con lo que había logrado porque había salido de aquel pueblo para yo estar aquí estaba teniendo una mejor vida porque aquí es incomparable la manera que vivíamos allá que allá no hay ni cargos en el pueblo no hay ni cargos que llega a los cargos a la semana ¿aún? ¿aún? ¿o qué? cuando yo estoy viviendo aquí entonces yo le dije a María Inmenda es como para que yo me sintiera satisfecho que yo ya me sintiera feliz con los minutos como lo que ya tengo porque aquí manejo hablo un poquito de inglés hablo español tengo buenas relaciones es como para que yo estuviera satisfecho con las cosas que tengo pero más sin embargo yo no me siento feliz porque yo quiero más pero no sé qué es no sé qué es lo que quiero simplemente yo sé que quiero más pero ¿qué? y ella me hizo consciente de que si yo quería más tenía que estar agradeciendo es que yo no estaba agradeciendo las cosas que yo tenía y para que la vida para que Dios me da más me va a dar más me está dando más es que yo hice consciente de que estoy agradecido con todas las cosas todo 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 amistades todo mi círculo de influencia de mi trabajo imagínense que yo confundía ¿verdad? como de mi trabajo pero más sin embargo detestaba mi trabajo lo detestaba porque alguien que se escucha en ocasión vino a mí y me dijo que mi trabajo era una vaca que mi trabajo me estaba gastando tiempo que para yo lograr ser la persona con crecimiento personal que yo tenía que ser tenía que dejar mi trabajo para ellos entonces yo trabajaba pero enojado trabajaba enojado porque decía mi trabajo me está quitando tiempo tantas horas que paso 13 horas 14 horas a ver si trabajaba yo hasta 16 horas ya no me estoy trabajando trabajaba hasta 16 horas pero pasaba enojado porque yo no quería estar en el trabajo desde que empecé a hacer conciencia de que tengo que estar agradecido con todo agradecía mi trabajo agradecía mi madre por traerme en este mundo porque incluso yo tenía recientemente con ellos porque me dieron una cáncer creando que no me merecía eso porque yo era una víctima es que yo era víctima de ello porque me trataron de alguna manera porque una vez me peleé con mi padre a un a un alito así como alguien y yo vivía con esa culpa y cuando yo hice conciencia me di cuenta de que eso tenía que pasar para que mi padre reaccionara porque desde que eso pasó él jamás le volvió a poner una mano encima de la madre tuvo que pasar eso para que en tu vida que una mujer no te dejara así y yo vivía con ese pesar con ese resentimiento vivía yo culpable de esas cosas pero haciendo el coaching me di cuenta que eso tenía que pasar y que si en este momento tuviera que ser lo mismo lo haría otra vez porque era un proceso que tenía que pasar para que él aprendiera su lección y para que yo aprendiera mi actitud porque vinimos a enseñar pero también vinimos a aprender entonces me dijeron conciencia de eso y como yo lo dije una vez me hubiera dado un equipo de 360 grados y alguien fue ahí dijo que estaba aquí porque si daba un equipo de 360 grados podía ir al mismo lugar y yo le digo es que tú no lo harías es que yo ya había dado un kilo de 180 grados a vivir la corriente de tomar cuando yo me estaba agregando cuando yo nunca se aborzaba información yo hice un kilo de 360 grados entonces a la hora yo hace un kilo de 360 grados con la conciencia que me está haciendo la encuesta es que yo voy a la segunda roja empiezo a trabajar en el lo que dije que bonito tenía que hablar porque esa parte bien pero wow es que es complejo ¿les puedo mostrar respirar? sí permiso que esto que él está viviendo cuando das la segunda 360 está subiendo mira y entonces ¿qué vengo haciendo yo? se me olvidó me va a tocar lo más bien esto porque eso que él está explicando es súper chévere que él ya lo vivió y lo entendió como se dice lo vivió y lo comprendió no 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 Gracias. Gracias. Pero un día hice conciencia de eso, que tenía que hacer mis cambios. Entonces, supongamos, ¿verdad? Yo estoy aquí en el centro del círculo. Hago conciencia de que tengo que cambiar mis hábitos, de que tengo que alejarme de los bici, de que tengo que empezar a leer libros, buscar información. Yo hago tiempo de 180 grados, como la mitad, más o menos. En ese punto yo quedo como cuatro años buscando información, leyendo, viendo seminarios y todo. Pero nada me hacía la transformación social. Yo estaba teniendo tanta información, pero sin embargo no hacía el cambio en mí. No estaba teniendo cambios. Me mantenía bien positivo trabajando ahí, brincando, pero en el bosque estaba igual. Entonces, realmente no estaba pasando nada. Siempre en materia. Como dice el libro, tienes un motivo burro y tendrás un burro bien motivado, pero nada más. Eso no estaba pasando. Entonces, llego para Inverda, la conozco, la expongo a mi esposa, me hace consciente de todo lo que tengo que hacer. Entonces, yo agarro, estoy aquí, hice un 160 grados, agarro y doy la otra. Otro giro de 160 grados. Y es fenomenal como es que todo cambia, todo, 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 todo cambia, todo. Entonces, la fuente de banco aumenta y empieza a crecer de una manera que, a ver si digo de dónde sale tanto dinero. Empieza a llegar más dinero. Empieza a llegar más dinero. La gente que está alrededor, empieza a buscarla. Recuerda, ¿no? Bueno, soy supervisor de Berbalife. Ni siquiera estaba viviendo. Tengo fotos en Facebook viejas de hace un año, de hace dos años. Yo veo Berbalife, pero yo veo Berbalife. Y justamente hoy, en la mañana, me llamó la muchacha y me dice, ¿todo le trabajas en la madera? Y me dice, ok, necesito que me traiga el producto a mi casa. Y le digo, ok, ¿qué necesitas? Entonces, me dice, necesito, todo completo, ¿me está bien? ¿Me está segura? Sí, me lo trae, como yo no estaba pensando en estudiar, no lo promoció, es más que siquiera las cantidades, de cuánto cuesta, ni siquiera el título de mujer, ni siquiera de tantas cosas, aquí te va la lista y te cuesta tanto. Y yo digo, no me va a comprar, porque es mucho. Y tengo tanto. Ok, si te pico, puedes traer mi agua, me di sin querer. Y es así, es así como es que atraemos las cosas, porque he cambiado mi relación con el dinero, el dinero me dice, ahora el dinero es mi amigo, trabaja para mí. Por lo que quiera que voy, siempre hay dinero, siempre. El dinero, empiezo a buscarlo a mí. ¿Cuál es explicar la diferencia entre el dinero es mi amigo, trabaja para mí, y el dinero es mi esclavo? Ok. Mi punto de vista para eso es que si yo digo que mi dinero es mi esclavo, ¿a cuánto de ustedes les gustaría tener esclavos? Amigo, porque yo pienso diferente. Entonces, prefiero tener amigos que me sirvan a esclavos que me sirvan. ¿Sí, verdad? Punto de vista de cada quien, así me siento bien, y así les quiero. Porque es que a nosotros nos enseñaron, y yo no estaba cómoda con el dinero es mi esclavo. Yo lo decía, pero yo la verdad no estaba cómoda, porque como que sonaba algo feo, para mí. Pero para mí sonar, es que es esclavo, es algo malo, para mí es mi vida. Sí, pero es que por eso mismo le digo que no es, no es que yo lo diga así y es lo correcto, o es que tú lo digas así y es lo correcto. Es como tú te sientes con lo que tú estás hablando. Yo me siento bien con saber que el dinero es mi amigo y que trabaja para mí, y que yo me vuelvo una atracción, porque mis amistades quieren estar conmigo, quieren servirme, quieren, no sé, a lo mejor, darme un rai, quieren invitarme comida, quieren, porque son mis amigos. Pero también si tú te sientes bien, sabiendo que tienes esclavos que te sirven para todo lo que tú quieras, y tú te sientes bien, pues yo no entiendo lo que puede estar hablando. No hay ningún otro problema. Entonces, depende de tu enfoque, depende de tu energía, de cómo es que estás proyectando lo que estás haciendo. Sí, pero es como digo, depende de cómo yo me siento bien, si eso me provoca algo bueno, entonces para otra persona puede, pero para mí no. Simplemente. Entonces, este, simplemente tenemos que crear compromiso con nuestro sueño, crear compromiso, y estar dispuestos a dormir tres horas, cuatro horas. y seguir para nada. Yo puedo trabajar 16 horas, 17 horas, y puedo dormir cuatro horas, cinco horas, y seguir trabajando, seguir estudiando, porque yo sé que tengo que leer, sé que tengo que hacer los mis cambios. porque mucha, muchos de nosotros, mucha de la gente, vive como que sin, tiene todo una eternidad para venir. Entonces, dejamos todas las cosas para mañana. Dice, mañana veo, estoy muy cansado. Mañana veo lo que tengo que ver ahora, porque estoy muy cansado. Pero, como dice, otra vez, Carlos Contén Sánchez, dice, ¿qué te dijo a ti que el próximo año se viene bien? ¿Qué te dice a ti que mañana vas a estar bien? ¿Por qué no hace lo que tienes que hacer hoy? ¿Por qué si sabes que tienes que hacer tal cosa, ¿por qué no vas a ir a hacer? ¿Y lo haces? ¿Por qué dices que la mayoría de los hispanos, como nosotros en el mañana? ¿Por qué les dicen que mañana lo hago? Él dice que hay cosas que siempre lo que no tomamos acción Por ejemplo, decirle perdón a alguien Si lo perdiste Llamarle a alguien y decirle te quiero Simplemente no lo hacemos Porque pensamos que tenemos todo lo largo de ello para hacerlo Por eso no tomamos acción Por eso no decidimos hacer las cosas Él dice que si en estos momentos en el mundo Si en estos momentos alguien dijera Mañana se ha acabado el mundo Las líneas telefónicas se saturarían Con llamadas telefónicas para llamar a la pariente Pero en la vida actual En lo que estamos viviendo no lo hacemos Porque tenemos toda una vida para hacer las cosas Entonces, los invito a que tomemos acción A que hagamos las cosas A decirle te quiero A decirle que te amo A pedirle disculpas A alguien que tú sabes que le faltaste Y lo más importante Perdonar a las personas Que tú crees que te hicieron daño Pero más importante Perdonarte a ti Porque vamos con la vida juzgando Sintiéndonos nosotros Cuando no analizamos Que nosotros también aprendemos Nosotros también estamos Porque solamente nos fijamos En lo que nos hacen Y no en lo que nosotros hacemos ¿Entendido? Tan importante Por último solamente quiero Darles este Sentido de ingerencia A lo que tenemos que hacer Y estar simplemente dispuestos a pagar el precio Simplemente Hacerlo Y hacerlo Y hacerlo Y no de otra Porque si queremos realmente hacer las cosas Si queremos realmente lograr Ser Exitosos Para mí Este A mi punto de vista Es como dice Mi maestro El grupo de Velasco Ser una persona exitosa Es simplemente ser Lo que tú quieres ser No más No más No vivas el éxito De como a tu punto de vista De otra persona No vivas ese éxito Porque ese éxito mantuviste Vímelo como tú te sientas Ser quien tú quieras ser Nada más que eso Y por último Quiero leer Con este último Ya estamos a Ya se lo empezamos La hora Y este Bueno La siguiente ¿Con quién se comunica Dios? Se trata de personas especiales De momentos especiales De momentos especiales Este libro nos dice Que todo el mundo es especial Que todos los momentos son buenos No hay ninguna persona Que sea más especial que otra Ni ningún momento Que sea más especial que otro Mucha gente decide creer Que no se comunican De maneras especiales Y únicamente Con personas especiales Esto libera A las masas De la responsabilidad De escuchar el mensaje Y aún más De aceptarlo Esa es otra cuestión Y les permite quedarse Con lo que dicen otros No tenéis que escucharme Puesto que ya habéis decidido Que otros Me han oído Acerca de todos los asuntos Y tenéis que oírles a ellos Al escuchar Lo que las otras personas piensan Que me han oído decir Vosotros No tenéis que pensar En los productos Esta es la razón principal De que la mayoría de la gente Eluda mis mensajes A nivel personal Si uno reconoce Que reciben mis mensajes Indirectamente Entonces Es responsable De interpretarlos Es mucho más seguro Y mucho más fácil Aceptar la interpretación De otros Aunque se trate De otros Que han vivido Hace dos mil años Que tratar De interpretar El mensaje Que uno puede Quien está recibiendo En este mismo momento No obstante Se propone Una nueva forma De comunicación Con Dios Una comunicación De doble dirección En realidad Eres tú Quien me la ha propuesto A mí Ya que he venido a ti En esta forma Aquí y ahora En respuesta A tu llamada Gracias Aplausos 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 Aplausos